Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal hoy les voy a enseñar bueno, hoy les voy a hacer un videito sobre como pintar el manubrio de la motocicleta de la Rocketman Sport 250 como pueden ver ya le hace falta aquí una una pintadita, todo esto parte de aquí ya, incluso se ve más opaco que otros elementos de la motocicleta, el manubrio ya se ve opaco, entonces para pintarlo tenemos que quitar puños frenos todo esto del accesorio de la USB, el de las luces que le pusimos, portacelular etc, así que pues vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es quitar los espejos y vamos a usar una llave Allen, aquí podemos usar las que vienen en el kit para poder quitarla y vamos a quitarlo con una llave Allen listo, ya que hemos quitado el espejo vamos ahora a quitar pues ya pieza por pieza los mandos y yo creo que en segundo lugar vamos a quitar aquí el portacelular ahora vamos a quitar el portacelular para quitar este estilo de portacelular pues tienes que aflojar aquí para que se separe y pues lo vamos a apretar para que no se pierda ninguna pieza bueno ya que quitamos el portacelular ahora vamos a quitar el mando, bueno no el mando, vamos a quitar la palanca del freno con mucho cuidado de no barrer los tornillos con un dado 8 milímetros 8 milímetros, vamos a quitarla listo ya está liberada y pues como sugerencia ponla ahí y la atornillamos de nuevo para que no haya, no se pierdan los tornillos ni nada, nada más hay sobrepuestos y una vez que ya quitamos la palanca del freno con cuidado de que no se va a romper aquí el depósito vamos a quitar el mando lo vamos a quitar con un desarmador el tornillo este que viene aquí y creo que es el único no, y este que viene, que está acá estos dos tornillitos, este y ese que están quitando con eso quitamos el mando aquí hay que tener mucha precaución porque aquí va el acelerador entonces vamos a tener que quitarlo para que no se salga el chicote si se sale, ahorita les voy a enseñar como se pone listo, aquí todavía lo podemos sacar todo completo pero lo vamos a dejar adentro ya de aquí nada más vamos a separar para sacarlo como les decía de este lado está el chicote del acelerador lo vamos a tener que quitar ah no mira, lo sacamos completo mejor no pensé que fuera a salir así y bueno ahorita lo que no quería que pasara sucedió entonces ahorita les voy a enseñar como se pone ahora vamos a quitar este mando, el de las luces ya que quitamos el apagador de las exploradoras vamos a quitar el cargador USB ya que lo quitamos aquí hay que poner el tornillo agarrando aquí la tapita para que no se salga y listo, ahora vamos a quitar el mando del clutch con el dado de 8 milímetros que usamos para quitar el lado de acá ahora vamos a quitar el mando de las luces igual este pues lleva unos tornillos aquí abajo como pueden ver lleva un tornillo no sé si se puede apreciar ahí, supongo que sí lleva un tornillo aquí de este lado y uno de este lado de acá aflojamos esos tornillos y tiene que salir ya que aflojamos los tornillos pues con mucho cuidado y pues los tornillos como pueden ver pueden salir más pero aquí los vamos a dejar para que se conserven ahí y no perderlos ya nada más damos vueltas y vamos jalando y listo bueno ya que liberamos todo el manubrio que ya quedó librecito ahora hay que quitar estas tapas que cubren los tornillos que van aquí y ya para poderlo empezar a trabajar para pintarlo una lucha vamos a meter el desarmador para quitarlos y giramos nomás es hasta aquí no hasta acá adentro aquí y luego luego dan vuelta de este lado hasta el otro ahora vamos a aflojar estos tornillos para ya tener libre el manubrio y ya están flojos los tornillos ahora vamos a levantar con cuidado ya se soltaron de aquí ya pues ya quedan libres del yugo ya aquí nada más es cuestión de sacarlos para poder liberar el manubrio abre la panadura y ya sacan y listo ya está y listo ya aquí ya lo tenemos listo para pintarlo pero antes de eso lo vamos a lijar con una lija con una lija 500 nomás para que se vaya desbastando un poco y agarre la nueva pintura vamos a lijarlo y bueno amigos ya que lo tenemos lijadito vamos a proceder a lavarlos para este posteriormente ponerle sus pinturas yo voy a usar la misma que usamos para los rines porque pues me sobró un poco y yo creo que va a quedar bien quiero que mínimo me quede como los rines en este tono que esto no mate entonces pues vamos a usar la misma pintura para este la indicación que nos da las pinturas que vamos a usar nos indica que hay que lavarlo una vez que ya lo dijimos hay que lavarlo para que quede fuera libre de imperfecciones vamos a lavarlo y bueno amigos la pintura que vamos a usar es la misma que usamos para los rines es duplicolor espero que queden como me quedaron los rines si quedan el manubrio como quedaron los rines quiere decir que todo salió bien así que esta pintura es duplicolor es negro mate esta es la que vamos a aplicar recuerden estarla agitando durante un minuto y cuando la estemos usando no dejarla de agitar mientras no la estemos usando para que tengamos un mejor uso de la pintura y por supuesto aquí su brillito para mate que le vamos a comprar que le vamos a poner perdón este va después es de la pintura negra esta pintura la vamos a aplicar en un intervalo de 10 minutos cada capa es decir le vamos a poner unas dos capitas de un jalón y entre capa y capa vamos a hacer un intervalo de 10 minutos esperamos una hora y vamos a aplicar el brillo entonces pues vamos a hacerlo y vamos a darle y vamos a ver listo una vez que hemos aplicado estas capas vamos a dejarla reposar 10 minutos y le damos otra vez ya han pasado los primeros 10 minutos y vamos a poner la otra capa de color y así nos vamos a ir cada 10 minutos hasta que sean tres capas ya está mi hijo ya han pasado otros 10 minutos y vamos con la tercera y última capa y a partir de ahí vamos a esperar una hora para poner el brillo bueno amigos ya que pasó el tiempo de secado de la pintura vamos a aplicarle el brillo este también va en capas en un intervalo de 10 minutos entre cada capa y una vez que se terminen las tres capas dejarlo descansar dejarlo secar una hora y ahora sí se monta así vamos a dejar secando 10 minutos de cierta le damos otra capa y vamos a hacer justo lo mismo que hicimos con la pintura negra y bueno amigos ya pasó el tiempo de secado recuerden que también le dimos una pasadita aquí a los soportes porque pues también ya estaban bastante este raspados ya se veía el metal y pues obviamente no iban a combinar muy bien con esto y van a resaltar por feos y por raspados entonces ya vamos a instalar el manubrio en su lugar y vamos para allá también le doy una pasadita aquí a los protectores de los tornillos para que no se veían tan feos tampoco vamos a montarlo recuerden que se traen una letrita de estos soportes este right el otro trae la L de left que es de izquierda derecha izquierda y sobre este vamos a montar el manubrio como lo teníamos así en esa posición ya está ponemos y metemos los tornillos una vez que ya colocamos los cuatro tornillos y que ya tenemos el manubrio en la posición en la que venía para estar en una correcta una posición más cómoda de manejo recuerden que estos los vamos a apretar alternadamente primero uno luego el otro y así en contra esquina para que el apretado sea parejo y no se esté moviendo hacia todos lados o quede más apretado de un lado y más apretado de otro entonces o menos apretado de otro si las cuatro vueltas aquí le vas a dar cuatro vueltas acá y al revés listo ya que hemos apretado los tornillos y ya nuestro manubrio está en la posición cómoda vamos a ponerle pues los mandos vamos a hacerlo vamos a ponerle los puños este es el izquierdo y pues aquí tenemos el del acelerador vamos a poner primero para que a partir de aquí ya sepamos que poner donde va el mando de las palancas y todos los accesorios que teníamos pero primero vamos a poner los puños que hay que empujarle con fuerza listo ahí está ahora vamos a proceder a poner el mando del acelerador y este pues entra como si nada este entra saldito casi casi vamos a proceder a poner el mando del acelerador del donde sí pues del encendido las luces y pues aquí va este este toquecito este tornillo que está aquí esto va en este hoyito de acá y parte de aquí del de este hueco que está aquí va el acelerador lo vamos a meter aquí en esta posición y vamos a meter el acelerador entonces recuerden que aquí entra la cabecita del chicote a ver vamos a hacerlo de nuevo aquí entra la cabecita del chicote y se mete aquí se instala y listo ya está ahora esta tapa va a abrazar a la otra tapa pero también agarrando aquí el acelerador y recuerden que este topecito de este tornillo entra aquí en este en este agujero por si sienten que por si sienten que no entra o algo es por eso y ya de aquí pues ya sería atornillar los tornillos que tenía bueno amigos después de instalarle todos los accesorios los espejos los mandos los accesorios este pues vean como quedó muy brillante la verdad es que quedó muy chido sin más que llegar los invito a que se suscriban al canal le den like al vídeo y que lo compartan Buenas rutas